¿Qué tal amigos de Cancún Chani contra Punto Noticias? Estamos en su programa Elecciones 2019, rumbo a la 16ª legislatura en Quintana Roo. En esta ocasión me acompaña en el estudio Eduardo Pacho, el ex-candidato del PAN al Distrito 5. Gracias por la visita. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo en las redes. Muchísimas gracias, en verdad. Pues aquí andamos, caminando y caminando. Eduardo Pacho, el apellido Pacho seguramente le sonará a los cancunenses y nos remontamos a las elecciones del 92-93. Así es. Me imagino que este era un chaval. Sí, tenía yo 20 años, 19-20 años, es la historia de Cancún para aquellos que lo conocen. El famoso Pachazo que pasó en 1993, mi papá fue candidato a la presidencia municipal, fue la primera vez que se hacía la coalición del PAN y el PRD en México, nunca había pasado. Cuando se hace esto, pues mi papá trabaja muchísimo en la calle, porque fue aparte uno de los primeros abogados que tuvo un programa de televisión en CIESA en ese entonces, ¿no? Ayudando, exactamente, haciendo toda la asistencia social, ayudando a la gente, ayudándoles con sus casos sin cobrerles un centavo. Y mi papá cobra, pues, muchísima notoriedad ahí, lo empieza a conocer mucha gente y lo invitan a ser, pues, candidato a este rollo de la política. Mi papá nunca había estado muy metido con eso. Era un ciudadano. Era un ciudadano. Ya sorpresa que nos llevamos en ese entonces, ¿no? Porque nadie esperaba que mi papá fuera a hacer el boom que hizo y que fuera a ganar la elección, porque venía totalmente, ¿sí? En caballo de Hacienda, la verdad es que hizo un trabajo muy padre. Hizo aquella campaña de barramos con la corrupción. Sacó escobas, no daba más que escobas. Y donde iba, sacaba escobas y escobas y eso pegó mucho con la gente. Pero bueno, ya sabes las cosas de ese entonces, cuando el prigobierno, pues, era muy fuerte y nos empiezan a presionar, nos secuestran a nosotros, a mi papá también se lo llevan, nos presionan. Y uno no entiende lo que puede hacer un papá hasta que uno no se vuelve papá, ¿no? Entonces, pues, vivimos muchas cosas, vivimos mucho acoso. Mi papá tuvo que renunciar, por supuesto. Se pierden las elecciones. ¿Desapareció? Vamos a decir que desapareció, porque para aquellos que recuerdan, inclusive, el nombre de mi papá, desapareció de la boleta. Sí, sí. ¿No? Llegaron las boletas casualmente, ¿no? Sin el nombre de mi padre. Pero bueno, las cosas han cambiado muchísimo. Para mí fue un gran ejemplo a seguir. ¿Te marca? Muchísimo. Por supuesto, es un parteaguas en mi vida importante, porque primero, me asquío de la política. Digo, nunca más en la política, no podía yo creer lo que la gente era capaz de hacer por un puesto y sobre todo por un poder, ¿no? Entonces, digo, no más, ya no quiero hacer esto y me desaparezco, ¿no? Me voy a Mérida. Perdón, Eduardo, pero aparte la gente no entendía el por qué, ¿no? No, la gente nunca supo al final del día. La cara de traidor a tu papá. Claro, por eso se llamaba el famoso pachazo, porque mucha gente creyó que mi papá traicionó a la gente, una, que se vendió, que nos dieron tantas cosas. Sí, sí, vi muchas cosas, ¿eh? Créeme que sí nos ofrecieron cantidad de dinero, nos ofrecieron terreno, nos ofrecieron muchas cosas. Yo lo vi, yo lo viví a mis 20 años. Pero lo que sí les puedo decir a la gente son tres cosas que yo aprendí muchísimo. Es la lealtad, lo que puede pesar tu nombre y lo que vale la persona. Eso me llevé yo como enseñanza de ese entonces. Porque mi papá fuera de venderse o de vender a Cancún y a la gente que lo había apoyado, prefirió mejor hacerse a un lado, porque no lo iba, no lo iba precisamente a prestarse a que le dijeran después que era una persona que se había vendido, que salió contraproducente, porque al final se lo dijeron, ¿no? Pero mi papá nunca se movió de aquí, siempre estuvo con la cabeza en alto y eso nos enseñó a nosotros. Por eso hoy estoy en la calle pidiendo el voto. ¿De ahí tú te lanzas a la Ciudad de México? De ahí me voy a Mérida con mi familia, porque la verdad estaba muy complicado aquí y yo pues me volví de alguna forma pues un poco resentido, me peleaba con mucha gente. Mi papá me dice, salte de aquí, me van a Mérida con mi familia que son yucatecos, somos ahí, mi familia es de Oshkushka, de la tierra de las naranjas. De las naranjas, claro. Así es, padrísimo. Pero me voy a Mérida un año y luego me voy a, por cuestiones de trabajo, me voy a vivir a Guadalajara porque mis papás son divorciados y mi mamá se va a vivir allá y ahí nos fuimos a seguir a la madre y a trabajar con ella. Y ahí me desarrollé en otros temas, estuve mucho en el tema del comercio exterior, trabajé muchísimos años para eso, estudié en la carrera de métodos de producción, que no me gustaban las matemáticas y terminé estando en una carrera que tenía mucho que ver con las matemáticas, pues es todo el proceso de una empresa, ¿no? Cómo lo puedes hacer mucho más productiva, cómo lo puedes hacer que genere mucho más dinero. Pero fíjate que en el 99, después de vivir en México muchos años, me cansé. México, el DF, es terrible vivir allá, ¿no? Para aquellos que venimos del DF es una cosa muy complicada. Y me regreso a Cancún, pero tristemente no había lo que hacía, no había ni comercio exterior aquí, ¿no? Ni había tampoco ningún tipo de empresa, de industria, donde yo me pudiera trabajar viendo este tema del método de producción. Y pues ¿a dónde llegamos todos? A la hotelería, ¿no? Exactamente. Ahí me metí a trabajar, un amigo me hizo el favor de darme chamba en uno de los hoteles y ahí empecé mis pininos en la hotelería, empecé en la recepción, fui gerente nocturno, fui gerente de recepción, fui gerente operativo. Sí crecí muchísimo en el tema de hotelería, pero entendí que la hotelería es muy matada, fíjate, la hotelería, creo que le hemos quedado de ver a los empleados de los hoteles, trabajan muchísimas horas, te pierdes los mejores momentos de la vida familiar, porque cuando nosotros prácticamente tenemos vacaciones, los hoteleros tienen que trabajar al triple y eso es muy lamentable porque les pagamos muy poco, se le paga muy poquito a la gente de los hoteles. Y me di cuenta, dije, no, yo esto no, está muy complicado, son muchas horas, ¿no? Y me invitaron a trabajar en las agencias de viajes y eso para mí fue un cambio de vida terrible porque yo nunca había vendido, pero ni un chicle, man. Entonces yo dije, oye, ¿cómo es posible? Yo no me voy a ir ahí, yo no quiero, no me da miedo, no puedo. Y mis amigos, ven, te vamos a enseñar. Y ahí empecé en todo el tema de la industria de las ventas de tours. Trabajé para grandes compañías, muy buenas compañías, que una de ellas inclusive en el tiempo de la influenza, ¿te acuerdas cuando? Exacto, nos pegó muy fuerte. Nos invitaron a irnos a trabajar y a vivir a Singapur, esta empresa, ¿no? Éramos los ejecutivos que más ganábamos, éramos cinco y nos mandan a vivir a Singapur, hacer unas negociaciones allá, cerrar algunos contratos y no sabes qué cosas de vida. Vivir en Asia es algo impresionante, pero las vivencias de vida que te da, ¿no? Después de un tiempo ya me regreso a Cancún, ya era mucho tiempo estar alejado, no estaba muy acostumbrado a eso. Viví en Costa Rica, República Dominicana, esta empresa me dejó muchísimo. Pero se acaba el gusto de vender tours, se empieza a bajar y me voy a trabajar el tiempo compartido. Y el tiempo compartido, pues también ya veníamos de ventas y la verdad es que muy padre, muy padre trabajar ahí, porque aparte entro a un proyecto donde se trabaja mucho con la verdad, con la gente, porque todo el mundo cree que los tiempos compartidos es en base a mentiras, ¿no? Y a mí yo cuidaba muchísimo saber qué proyecto era el bueno para que no tuviéramos que mentir a la gente, porque luego los tiempos compartidos son los que más quejas tienen al final del día con Profeco, ¿no? Está, está, está complicadísimo, ¿no? Entonces yo empecé a investigar cuál sería el proyecto más adecuado donde no tuviera este problema y entonces encontré el proyecto en ese momento, que no voy a decir una marca, pero bueno, una cosa de la luna en inglés, pero ahí me fui a trabajar con ellos y muy padre. Finalmente, hace ocho años un amigo mío abre una asociación que se llamaba PADEC, Alianza PADEC, y lo que queríamos era juntar a todos los viejos cancunenses, que tenemos muchos años aquí, yo tengo 40 años viviendo en Cancún, yo soy egresado de la tres veces heroica secundaria federal número 9, así es, 91, y luego fui al colegio de bachilleros 1, porque ahorita hay como 4, entonces en ese entonces hasta allá llegaba a Cancún, entonces lo padre de todo esto es que me toca trabajar, vivir y estudiar en el distrito 5, coincidencias de la vida, que ahorita es el que estoy encabezando, que es el que ahorita estoy yo buscando para ser, por supuesto, diputado en la decimosexta legislatura. Y ahí empiezan mis pirinos, mano. ¿De ahí regresas a la política? O sea, no regresas en 5 horas. De ahí empiezo prácticamente a hacerlo, porque nunca había tenido mucho que ver más que ayudarle a mi papá en ese entonces, y aquí es donde empiezo, me invitan a trabajar, me invitan a una campaña de una persona importante, y luego me pongo a trabajar en el DIF municipal como director operativo, tengo ahí mis roces con ahí la mandamás del DIF en su momento, y digo, no, esto está medio complicado, yo no me manejo de esa forma, pero el partido pues me dice, vente a chambear aquí con nosotros, y hice ahí, fui director de elecciones, secretario de elecciones estatal, empecé a hacer vida interna del partido, que eso me ayudó a conocer muchísimo a los militantes en su momento, y de ahí me ofrecen ser presidente de mi partido. La verdad, un orgullo, una honra ser presidente, pero me daba miedo porque yo nunca había entrado en estas competencias de elección interna, fue toda una vivencia, un equipo fuerte que traíamos nosotros, y nos llevamos la presidencia por primera vez, con muchísimos votos. Y te reeligen. Y me va muy bien durante un año y medio, porque era un periodo muy cortito por elección, y me dicen, ¿qué onda te reeliges? Y dije, híjole, no me gusta mucho el tema de las reelecciones, la verdad es que no soy, no me gusta mucho este tema, sí, no me gusta mucho. Pero bueno, nos inventamos la segunda vez, volvemos a ganar sobre muchísimos votos, y la verdad es que hemos hecho un trabajo muy importante dentro del Partido de Acción Nacional, pero sobre todo, ¿sabes qué? Le hemos dado vida al partido, y sobre todo le hemos querido dar respeto al partido, porque soy, de los 15 distritos a nivel estatal, el único que va como pan solo. Todo el mundo me dice, oye, qué arriesgado, ¿cómo es posible? Sí, sí lo entiendo, pero si no soy congruente con lo que siempre pedí como presidente, de ir solo, tú me conoces, tú me has hecho muchas entrevistas donde siempre dije, el pan tenía que ir solo, creo que nos resta estar en coalición, mucha gente cree que no es así, entiendo la parte de las coaliciones, pero creo que el Partido de Acción Nacional ha sido suficientemente fuerte, y lo ha demostrado muchas veces, para que entonces podamos ir solos. Y eso me da la oportunidad de decir, venga, voy, el presidente estatal me apoya muchísimo, y agarro mis pantaloncitos y me aviento solo como candidato. ¿Por qué Eduardo Pacho quiere llegar al Congreso del Estado? Tres cosas importantes, una es, Cancún me ha dado durante 40 años, toda una vida, me ha dado negocios, me ha dado mi hijo, me ha dado una vida, me ha dado mis amigos, me ha dado mi familia, entonces creo que es un buen momento para regresarle a Cancún, tanto que me ha dado a mí, ese es número uno. Dos, el hartazgo de lo mismo, de ser un político de café, tenemos que dejar de ser políticos sentados, tenemos que ser mucho más participativos y sobre todo involucrarte en la vida y salir y hacer algo. Esto es una lección de vida para mí, porque en algún cafecito sentado me dijo un día mi hijo, papá, deja de ser político y ponte a trabajar, si realmente quieres hacer algo, chambeale. Entonces dije, y se presentó esta oportunidad, mi derrotero no iba a ser candidato, yo quería ser presidente de mi partido a nivel estatal, pero bueno, se presentó esto, ya sabes que las cosas se presentan una vez, estas oportunidades, y me da la ventaja, voy y pues todo se alineó para que pudiera ser yo el candidato por el distrito 5, que era mi distrito, donde yo había vivido y donde había estudiado, y pues tuve que tomar el toro por los cuernos y me aventé. Un verdadero reto para ti personal también, y el 2 de junio sabrás el termómetro realmente, cómo está el pan. Así es, pero fíjate que lo más importante, yo le estoy diciendo a la gente, es tenemos que dejar de ser políticos, si los partidos son importantes, porque yo soy panista y amo ser panista, pero lo más importante es que tenemos que ser ciudadanos, y eso lo tienen que entender los políticos. Tenemos que empezar a querer más a la gente, tenemos que empezar a bajar a la tierra, los diputados trabajan pocos días a la semana, tendremos que regresar a nuestros distritos y eso tendrá que ser un compromiso de todos, empezar a, otra vez, ensuciarte los zapatos, y tener esa cercanía con la gente y escuchar qué es lo que necesita, eso va a ser lo más importante, y por eso me volví ciudadano, yo voy a sumar con quien tenga que sumar siempre y cuando le quiera dar a Cancún, siempre y cuando quiere el Estado, y siempre y cuando quiere hacer cosas positivas, no importa de dónde vengas, yo voy a sumar, si el presidente está haciendo buenas cosas, si el gobernador está haciendo buenas cosas, me va a encontrar y voy a, por supuesto, trabajar con ellos por el beneficio de Quintana Roo y no por el partido. Amo a mi partido y lo voy a proteger por siempre, pero voy a hacerle entender a la gente que primero hoy, hoy a mí y para mí, está Cancún, está Quintana Roo y así lo vamos a respetar. ¿Alguna de tus propuestas de campaña? Tenemos tres propuestas, creo que han sido muy viables, van a ser y han sido muy aceptadas por la gente. Una de ellas y la más importante es el precio del agua, la gente se queja de que están pagando muchísima agua, tristemente a Huacán lo que nos da es mitad agua y mitad aire, entonces vamos a castigar a Huacán y le vamos a bajar el precio al agua. No sé si sepan, pero no sé si sepas, los diputados son los responsables de que hace seis años haya subido el precio del agua, no a Huacán, no a Capa, sino los diputados, los diputados hace seis años la subieron de 50 pesos a casi 200 pesos. Llegando al Congreso, mi primera opción y mi primera iniciativa va a ser bajar el agua de nuevo a 50 pesos. No es justo que Cancún esté como una zona de guerra, gracias a Huacán. No es posible que haya hoyos abiertos desde hace más de seis meses y Huacán brilla por su ausencia. Y seguimos respetándole este gran contrato, que lamentablemente lo hicieron muy bien estos gobernantes como Roberto Borges y Félix, donde casi son socios, porque si le quitamos la concesión tendremos que vender la mitad de Cancún para poderle pagar esa concesión. Entonces, algo vamos a hacer llegando ahí, vamos a trabajar fuertemente para que las cosas cambien, pero sí vamos a bajar el precio del agua, que la gente nos los pide muchísimo. Esa es una. La segunda, vamos a quitar las cuotas voluntarias. Las cuotas voluntarias son muy lamentables. Hay muchos chicos que dejan de estudiar porque los papás o comen o compran una bolsa de frijol o pagan las cuotas voluntarias. Las voluntarias es, si en dos meses no pagas, te sacan a tu hijo. Y por eso tenemos esa adercesión tan harta. Y tenemos a Cancún metido en un atolladero porque la gente ya no quiere estudiar, porque no puede pagar. Entonces, vamos a llegar, vamos a quitar las cuotas voluntarias, pero vamos a etiquetar el recurso. Es decir, no nada más voy a quitar y voy a dañar a las escuelas, porque no, de ninguna manera, porque sé que es una entrada de dinero, pero vamos a etiquetar un recurso llegando al Congreso, lo vamos a poder hacer, para que entonces baje ese dinero a las escuelas públicas, se quite el pago de los papás y que realmente tengan y rindan cuentas. ¿Sabes por qué? Me he sentado con muchas escuelas, no tienen bancas para zurdos. Los papás tienen que comprar las bancas para zurdos. Esto es increíble, no debe de ser así. Los directores tendrán que rendirle cuenta a los papás y sobre todo al Congreso de qué se está haciendo con peso que se esté gastando, porque es ahora momento de que las escuelas den una mejor educación y no nada más educación de qué estás enseñando, sino desde qué se hace con el dinero, cómo se rinde, cómo se quiere a las instituciones y eso lo vamos a hacer y lo vamos a llegar al Congreso, es lo primero que vamos a hacer. Y la última, perdón, vamos a hacer esta ley que se tiene que cambiar porque lastima a los ciudadanos. Si tú vas a una tienda y te robas una bolsa de frijol, se llama robo, ¿correcto? Te vas a la cárcel y te vas a la cárcel de uno a tres años sin libertad condicional o sin fianza, te vas a la cárcel. Si un diputado, un político se roba el dinero, se roba 50 millones de pesos, ¿cómo se llama? Peculado. Y el peculado te permite que casi casi lo goces en tu casa. No, ya no más. Se tiene que cambiar ese nombre y se va a llamar robo. Te vas a ir a la cárcel sí o sí. Solo por ejemplo. Claro, por supuesto. No puede haber esas diferencias que hay tan marcadas de la López Portillo a la derecha, de la López Portillo a la izquierda. Ya no más. La ciudadanía es la ciudadanía y en verdad la gente lo siente de la misma forma. Entonces, no nada más los vamos a meter a la cárcel, sino les vamos a quitar su dinero y sus propiedades porque las obtuvieron de forma ilícita y dañaron al erario público. Entonces, vamos a regresar esa lana para que la gente pueda tener más cosas. Y sí, la gente goce la cárcel como lo tiene que hacer. Entonces, son las tres propuestas grandes que vamos a hacer. Yo en mi caso como candidato solamente del PAN y tenemos dos grandes que en conjunto como coalición van a ser, que es la famosa creación del Instituto del Sargazo, que ahorita nos está pegando muchísimo y lo tenemos que hacer y le tenemos que meter. Y la senadora ahí en México lo está haciendo. Mayuli está trabajando en esta parte para que se pueda nombrar zona de emergencia y pueda bajar el recurso del Fonden. Esa es una. Y la segunda es vamos a crear más patrullas, vamos a tener más patrullas, vamos a etiquetar ese recurso para tener más patrullas. En Yucatán tenemos una ciudad bellísima porque casi en cada esquina hay una patrulla, hay un policía y aquí no lo tenemos. Hemos tirado el dinero, ¿sabes qué es lo más triste? No sabemos cómo bajar los recursos federales. Eso les ha faltado. Y les ha faltado muchísimo. Y lo vamos a hacer para que entonces tengamos suficientes patrullas y suficientes policías que son parte de las cosas que vamos a proponer los diputados como coalición. Entonces son las grandes opciones que tenemos nosotros para bajar. ¿Ya le has dado una vuelta a tu distrito? Ya, fíjate que cumplí. Ya le dimos toda la vuelta a todas las secciones. Inclusive vemos este fin de semana, estuvimos sobre todo en las 29, 30, 31, que es muy complicado meter con tu gente, tus bocinas. La gente no le gusta mucho eso. Hemos sido mucho más conscientes. Volanteamos, caminamos, nos acercamos a la gente. Me gusta mucho tocar las puertas. Entonces trato de hacerlo. Nos medimos mucho por los horarios porque el fin de semana es complicado. Pero ya le dimos vuelta, vamos a empezar por la segunda y estamos utilizando para cambiar de tres a cinco caminatas que ya vienen atrás de nosotros otros grupos. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que estamos haciendo una mella porque mis bardas ya las empezaron a pintar. Todas las bardas que tenemos en el distrito ya me empezaron a poner letreritos y me empezaron a rayarlas. Y eso es porque tienen miedo. Se están muriendo de miedo. Y les digo muchas gracias por lo que están haciendo por mí porque eso es un motor, ¿me entiendes? Es un motivo para decir, ah, ¿estás pintando mi barda? Venga, significa que te estoy haciendo ruido y que te está doliendo y las voy a seguir caminando. Por cada barda que me pinten, voy a hacer una caminata más. Por cada barda que me rayen, en verdad, se los agradezco profundamente porque la gente ya está cansada de esto. La gente precisamente ya no quiere ver aquel PRI que hacía exactamente lo mismo. Aquellos vestidos de ovejas, que son unos lobos. O aquellas personas que levantan la mano en el cabildo para que se alargue la temporalidad del transporte público que nos ha hecho tanto daño porque es carísimo, es malísimo. Y hay algunas candidatas de mi distrito que levantaron la mano y aprobaron eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Urge la forma de cambiar de hacer política? Totalmente. Tenemos que empezar a ser gente de pie. Tenemos que ser ciudadanos. Eso nos va a sumar muchísimo. Tienes que dejar de ser el político famoso aquel de la vieja usanza de lo que está pasando precisamente ahorita, de rayar, de maltratar, de lesionar, de decir. Ahorita se están abriendo el tema de los debates y eso nos va a servir muchísimo para saber lo que estamos haciendo. Y eso lo tienen que seguir. Lamentablemente, dos de mis contrincantes no van a ir. Hay dos personas que no se inscribieron al debate. Y eso yo le pido a tu gente que no se, que lo tomen mucho en cuenta. La gente que tiene algo o que no tiene la capacidad para confrontar esto están dejando ir a los debates. Ojalá puedan ir todos porque es la mejor forma de que la ciudadanía pueda entender quiénes somos, qué hacemos y nuestras propuestas. No tenemos que golpetearnos. No tenemos que hacer estas guerras sucias que la gente está tan molesta porque ya no les creen a los políticos. Tenemos que hacer una situación de propuestas, una situación de gente y en verdad de cumplir las cosas que prometemos, que no deberíamos de prometer nada. Tú, es tu trabajo. Tienes que legislar y después ser un excelente, excelente gestor que no lo estamos haciendo. Esa es la labor de un diputado. Es correcto. Ser gestor, bajar y presionar, bajar y decirle a la presidenta municipal o al gobernador que no están haciendo las cosas correctas. Esto es. Tú tienes que ser el enlace de la gente con los gobernantes. Pero no nada más ser como el teléfono, ¿no? Lo que te dice es si lo subes aquí. No, tienes que ser partícipe del sentimiento y hacer algo para que esto se convierta en realidad y no en promesas que tanto ha lastimado a la gente. Precisamente la gente ya no confía en los políticos porque están llenas de promesas. Cada campaña es lo mismo, cada campaña. Las zonas irregulares ya tienen más de 20 años y nadie les da agua, no hay luz, no hay nada. No, tenemos una zona irregular, la única que tenemos en nuestro distrito, que tiene años, años. Finalmente, gracias a Dios, el viernes pasado pudimos hacerles una gestión, trajimos maquinaria y limpiamos el área verde que tenían ahí donde nos habían dicho que aventaban gente, que golpeaban a las mujeres, que robaban y pudimos hacer esa limpieza. Y no es por otra cosa. Yo le digo a la gente esto. No importa si gane o pierda. Lo que sí les digo es que tienes que quedarte con esas cosas que hiciste. Yo les decía, ¿por qué estás haciendo eso? Me decía la gente, los vecinos. Porque voy a tener la capacidad de traer a mi hijo un día y decirle esto, lo hice yo por la gente. Ganando o perdiendo. Y eso es lo que te da los pequeños detalles que tú dices, le estoy dando a Cancún tanto que me dio a mí. Y no hacerlo por el poder, porque a lo mejor no ganó. Puede ser. Pero si tú empiezas a sembrar esas semillas en Cancún, te va a dar un árbol enorme que siempre me ha dado durante 40 años a mí. Y creo que lo merecemos. Claro. Si no ganas en el Congreso, ganas en el corazón de la gente. Exacto. No importa. No importa. Hay proyectos. Hay muchas otras cosas. Al final del día Cancún te dio. Y entonces, regresale un poquito. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Algo más que nos hayas agregado? Bueno, por supuesto, este 2 de junio tenemos esta cita con las urnas. Es importante que la gente vaya. Mucha gente está perdiendo de vista que estas elecciones intermedias no son importantes. No son las más importantes porque hay un balance en el Congreso. Hay realmente un respeto por la gente. Y eso, sin ustedes, no lo podemos hacer. La gente tiene que salir. No tenemos estas paraguas muy importantes que si es con el gobernador o que si tienes la elección del presidente municipal. No. Pero estas es donde tienes la gobernabilidad del Estado. Y eso la gente lo tiene que entender. Hacemos leyes, pero somos gente que mediamos, gente que traemos la voz de la ciudadanía y tienen que salir a votar. Yo les pido este 2 de junio salgan a votar por Eduardo Pacho, distrito 5, por el PAN. Pero sobre todo que salgan. Que ese 22% o 25% que están calculando se convierte en un 40% o en un 50% para que callemos muchas bocas los ciudadanos y seamos partícipes, corresponsables y copartícipes de la política de nuestro Estado. Gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a ti. Amigos de Cancún y Contraponto Noticias, Eduardo Pacho, candidato del PAN por el distrito 5 de nosotros. Continuamos con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!